El ejército de Nicaragua exploró con Irán la posibilidad de una cooperación militar para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. Así lo reveló un artículo del diario estadounidense The New York Times, basado en un documento filtrado del Pentágono. De acuerdo con un informe de inteligencia, el canciller de Irán, Hossein Amir Abdullahiyan, se reunió en febrero pasado con altos oficiales del ejército nicaragüense, quienes le expresaron que Nicaragua se oponía a los percibidos esfuerzos de Estados Unidos por expandir su influencia en América Latina y su voluntad de comprometerse con Irán y otros países con ideas afines. El reporte de inteligencia tiene fecha del 23 de febrero, tres semanas después que el canciller iraní visitó Nicaragua, donde sostuvo varios encuentros con altos funcionarios del régimen sandinista. Los comunicados oficiales sobre la gira del diplomático no mencionaron el encuentro con los jefes militares. En Confidencial.digital, lea el reporte completo. La dictadura declarará el 19 de abril como el Día Nacional de la Paz, en un nuevo intento de borrar la fecha de inicio de la brutal masacre de abril del 2018. En esa fecha, el régimen inició la represión con balas contra las manifestaciones, dejando como resultado tres fallecidos ese día, el joven Richard Pavón, Darwin Manuel Urbina y el policía Hilton Manzanares. En enero del 2021, el régimen ya había declarado esta misma fecha como el Día Nacional del Deportista Nicaragüense, en un supuesto reconocimiento al natalicio del campeón mundial de boxeo Alexis Arguello, pero fue interpretado por las víctimas de la represión como un intento de borrar la memoria de la brutal masacre. El régimen de Daniel Ortega informó que inaugurará este mes el denominado Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho No Volverá el Pasado, en el edificio que fue ocupado y confiscado al diario La Prensa hace casi dos años. A través de la Procuraduría General de la República, el régimen entregó al Instituto Nacional Tecnológico Inatec el edificio propiedad de La Prensa, que denunció entonces el robo y la confiscación de hecho de su plantel industrial en Managua, valorado en cerca de 10 millones de dólares. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, estuvo secuestrado por más de un año en El Chipote y es uno de los 222 nicaragüenses expulsados a Estados Unidos y desnacionalizados, mientras que la redacción del diario salió al exilio cuando este fue tomado en 2021. La Prensa es el tercer medio de comunicación cuyas oficinas son confiscadas y ocupadas por instituciones estatales, después de Confidencial y 100% Noticias. Cuatro millones de latinoamericanos cambiaron su país de residencia en 2022, según el estudio Migración Internacional de América Latina y el Caribe en Números, elaborado por Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano. Según el estudio, los migrantes provenientes de América Latina pasaron de 33 millones en 2015 a 43 millones en 2022. El estudio reseña que los motivos de los nicaragüenses para migrar son de tipo económico y aspiracional, así como las condiciones políticas y el fortalecimiento de la dictadura. Lea los detalles en Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.